Música Rodeados por los insectos, desde Fundación Magdalena nos denuncian que una vía se ha convertido en foco de insectos debido al abandono de una obra. David. Este es el estado en el que el consorcio YDN de Fundación Magdalena ha dejado la intercesión de la calle 5 con carrera 11 a una escasa cuadra del mercado público en Fundación. Esta es la joyita que nos han dejado, un foco generador de infecciones, de aguas negras, de malos olores y de mosquitos propagadores de enfermedades como el dengue. La iniciativa del líder social, José Ricardo Guerrero, quien ha tomado la firme decisión de protestar en nombre de la comunidad, queremos que él nos exprese algunas de las palabras. Bueno, resulta que hace varios meses el consorcio YDN, quien lidera el proceso de alcantarillado en Fundación, pasó por estas calles, pero lo que está ocurriendo en Fundación no solamente es el tema de la calle 5 en el barrio San Fernando, sino también en toda Fundación. Han roto las calles en diferentes partes, con diferentes frentes de trabajo, pero lo que es grave de esto es no que hayan dicho diferentes frentes de trabajo, sino que estos frentes terminan abandonando o no terminando el trabajo, o por lo menos no dejando las calles transitables como podemos ver aquí. Bueno, pedimos a nuestras autoridades que por favor se hagan presentes y la comunidad también está pidiendo que les solucionen este problema. Desde Medellín, un grupo de propietarios de vehículos eléctricos hacen el reclamo a la Secretaría de Movilidad porque a pesar de estar exentos de restricciones como el pico y placa, les han llegado fotomultas por este concepto. Somos un grupo de personas que hemos decidido colaborar con el medio ambiente, contribuir a la calidad del aire en esta ciudad tan contaminada, esta ciudad que es la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica, y en el día de hoy nos encontramos acá preocupados porque los que nos encontramos acá reunidos tan solo, somos vehículos eléctricos y sumamos cerca de 20 fotomultas por pico y placa. Realmente nos encontramos muy concernados, nos preocupa demasiado el tema que la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica multe los vehículos eléctricos por transitar en día de pico y placa, algo que está exento desde la ley de vehículos eléctricos que fue firmada el año pasado, sancionada por el presidente de la república, y que deja exentos a todos los vehículos eléctricos de las restricciones de la movilidad en todo el país. La Secretaría de Movilidad no quiere acatar esta ley y por el contrario, en contra de eso, como podemos ver, todos tenemos fotomultas que pueden ver por transitar en día de pico y placa. Esperamos que esto realmente lo podamos solucionar y que la Secretaría de Movilidad acate la orden del Congreso que dice que los vehículos eléctricos están exentos de las restricciones de la movilidad. En Ibagué denuncian que desde hace un año vecinos del barrio Villacafé se han quejado ante las autoridades por la construcción en una presunta zona de reserva natural. La vía es utilizada para conectar el complejo habitacional y ha afectado una quebrada y generado un grave deterioro en las calles. Esta es nuestra denuncia para El Periodista Soy Yo en Noticias Caracol. Los habitantes del barrio Villacafé exigimos el cierre de esta zona, la cual la constructora Colpatria habilitó arbitrariamente para la construcción de más de 2.000 apartamentos, destruyendo gran parte de la zona verde y la quebrada Aguas Blancas. A su vez, acabando con la tranquilidad de los residentes de esta zona y destruyendo la fauna silvestre de esta reserva natural, la cual Cortolima debería estar protegiendo. Hemos agotado todas las instancias legales desde hace más de un año y lo que hacen es pasar la papa caliente a cada uno de ellos, tristemente ha sido así. Día a día se van destruyendo nuestras vías, vehículos de carga pesada como lo acaban de ver, personas ajenas a esta zona, con menores de edad, lucrándose con las personas que pasan, personas y vehículos que pasan a diario por esta zona improvisada. Como pueden ver, así están quedando las vías de nuestro barrio, arriesgando la vida de niños y personas de la tercera edad. Imploramos que a través de este medio se escuchen nuestras voces para que haya una pronta solución. Gracias. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.